Buenas, buenos días a todos, acá estamos con un overo gateado, un caballo de 7, 8 años de edad, 1,58 de alzada, un caballo tiene un físico, un caballo manso para tu usar, pelar, está desmarlado Facu, caballo que está desmarlado, y el pelo medio, porque parece medio overo rocillo, overo gateado, qué físico tiene este caballo, pero el caballo tiene buen manso de cola, ahí está, se ve que está desmarlado, está pelado a máquina, todo a máquina, este caballo se encuentra acá en el Sama, en una quinta a 500 metros de la ruta 2, un caballo que es mansito, que conoce todo lo que es de campo, ya llevaba una jineteada, anduvo correteando, la mansedumbre que tiene, está la mosca, bravísima, qué mansedumbre tiene, y qué físico tiene, el overo, ahí quiere que le mostremos la boca Facu, y le va a mostrar, después las manos, las patas, la lengua, ahí está, ahí está, la lengua sanita, 7, 8 años, y este caballo, linda edad, porque ya son caballos más duros, caballos que ya son caballos, que uno los va a dejar sueltos, qué lindo caballo, ahí les vamos a mostrar, ahí lo voy a mostrar, ahí parame, dejame ir, qué pecho tiene, no encuentro, callos, buen hueso, está sanito de mano, de pata, impecable, no tiene un rayón, alguien de físico, cuarto que tiene, muy lindo caballo, ahí le vamos a mostrar, sinchándolo, un caballo que no tiene problema, para sincha, a la gente que me pregunta, abajo de cada video, está la palabra descripción, y ahí está mi número de teléfono, o después se pueden suscribir, a la página, ponen Hernán 40, y hay una campanita, aprieta esa campanita, y a medida que yo voy subiendo, videos, le llegan, al instante, le mostramos el frenito, un frenito, puente bajito, coscojero, pata corta, con su buena postura, con su buena postura, el freno, voy a montar, y yo voy a montar, Y ya está listo. Gracias por ver el video. Ahí lo trajimos acá al potrero, un caballo que si querés andar tranquilo, va a andar tranquilo porque es un caballo serenito, ahí lo va a empezar a trabajar en redondilla. Vino corte caballo. Vino corte caballo. Vino corte caballo. Vino corte caballo. Gracias por ver el video. Bien trabaja el caballo, un caballo que es de poncho, de lazo, conoce la vaca que ha correteado en jineteada, hace mucho lo llevó a una jineteada. O alguien que quiere desfilar también porque el caballo se pasea. Miren como queda, serenito. A una persona de físico, un cojo grande, grande de físico. Manso. Como lo monta ahí de rina suelta. Miren. 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 también ahí lo vamos a seguir un poquito más ahora que ya él tomó aire un caballo que lo corretea y queda pero baja cero ahora lo van a ver se lo voy a hacer pasear como se pasea ahí está miren como se pasea él lo lleva a propósito lo han riendado porque después el caballo ahí baja el va a cero para que lo vean miren como queda por ahí lo van a ver que mueve un poco la cola mueve un caballo mosqueador que está la mosca está brava en esta época está brava cómo baja cero el caballo un ovelo de físico nuevo sanito manso un caballo de trabajo ahí estamos ahí lo va a traer paseando como para desfilar miren como baja para el lado que están los caballos eh caballo que no se loerea muy linda tipo caja